¡Suénale Fantasía! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese bellísimo evento también lo podemos ahí recordar nuevamente días posteriores allá en las diferentes redes sociales, por supuesto, allá en YouTube con Lau Filmaciones, Lau, cómo no, directamente allá desde Santa María, La Asunción. Así que ahí está el evento, compadre, está por supuesto firmado 100% en vivo en esta bellísima velada, en esta bellísima noche, así que ahí en las diferentes plataformas pueden encontrar los videos de esta bellísima noche. Esta bellísima fiesta, compadre, cómo nos estamos divirtiendo, toyititos, en esta bellísima fiesta inolvidable para la familia, para la gente bonita de aquí de San Martín de Porres. Así que de esta manera nosotros seguimos más adelante allá, allá para la gente bonita que no ha bailado, pues hay que hacerlo, vamos a enviar ese bellísimo temita de los temas, de los temitas que nos andan solicitando, como no, mi hermano, esperando pues de que sea el agrado de todos ustedes, sea el agrado de toda esta bellísima gente, como no. Y como no, compadre, para toda esta gente bonita que gusta de los temas, al ritmo de Guaracha, compadre, queremos compraderlos, gracias a Timita, para toda la gente veladora, a toda esta gente hermosa, compadre, que está bailando, disfrutando de su fiesta, está de materias lagos a la raza bonita que celebra. La fiesta patronal, en honor a San Martín de Porres, compadre, como no, allá para la comisión de festejos, por lo menos invitando a este evento, a la autoridad municipal, el salud cordial para todos ellos, compadre, como no, que están chambeándoles duro. Vamos rápidamente, compadre, la música Guaracha, el tema se llama El Rebo, El Rebo Ausente, bailamos, dice... 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 No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, mirarla, mirarla en sus ojitos, y la no ha llorado, no parece que me deje Es hoy, no puedo, no tengo, no tengo, no tengo, no puedo, no tengo, no tengo Música Desde el otro del éxodo se nació y es un lamento, desde el otro del éxodo se nació y es un lamento Por mi Señor vos no pongo disculpas Yo sigo perdón, perdón de sufrigo Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto ha llorado Guargaré tu mente Es un reino bendito, que yo he machicado Y solo intentando Guargaré tu mente La vida está libre Y cuando nos pegamos Casi los pitanes Tuve nuestras penas Cuando le pico el pan Quiero poder por la ropa Naciendo la chica Y el mundo te canteré Es de noche y en tu sed no se oye un lamento Es de noche y en tu sed no se oye un lamento Desde noche y el suceda se oye un lamento Desde noche y el suceda se oye un lamento Desde noche y el suceda se oye un lamento Desde noche y el suceda se oye un lamento Desde noche y el suceda se oye un lamento Se está grabando 100% en vivo Este bellísimo evento en Youtube Filmación Slow lo estará subiendo ya próximamente ¿Cómo no mi hermano? Desde noche y el suceda se oye un lamento Desde noche y el suceda se oye un lamento Desde noche y el suceda se oye un filme ¿No me ha initiated devolver un viajeido? Tiene tan mi muñequita Con ella me de casa Tiene tan mi muñequita Con ella me de casa Porque tengo una boquita Que en la gente no se soña Porque tengo una boquita Que en la gente no se soña Teresa, te llevo en mi corazón 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 Con ella me dejas Pero está mi muñequita Con ella me dejas Porque tiene una boquita Y en la que me hace soñar Porque tiene una boquita Y en la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón ¿La voy a seguir con nosotros? Teresa, te enseñaré en mi corazón Gracias.